Bueno, producto de polinomios ¿Cómo se multiplican dos polinomios? Por ejemplo, este con este ¿Qué hago? Pero antes voy a hacer multiplicar Todos por todos Si tengo que multiplicar un monomio por un polinomio Monomio 2x por x cuadrado menos 6x más 4 Lo que hago es multiplicar Cada uno de estos por estos Lo voy a poner Para el que no sepa multiplicar Sería 2x por x cuadrado menos 2x Por 6x más 2x por 4 2x por x cuadrado es 2x cubo Menos 2 por 6 es 12 Por x por x por x cuadrado más 8x ¿Vale? ¿Cómo? Sí x por x cuadrado es x cubo x por x, x cuadrado y x por x ¿Vale? Si tengo que multiplicar dos polinomios Puedo borrar esto Tengo que hacer cada uno de estos Por esto Hay una manera de hacerlo Para que no lo vea Que es esto Para que no lo vea directamente Puedo hacer una tabla así ¿Vale? Y en esa tabla Voy a ir multiplicando Cada uno de estos Por cada uno de estos 2x por x cuadrado 2x cubo 2x por menos 3x Menos 6x cuadrado Y 2x por 5 10x Menos 3 por x cuadrado Menos 3x cuadrado Menos 3 por menos 3x Menos por menos más 9x Menos 3 por 5 Menos 15 ¿Vale? Si os fijáis Sale aquí el x cubo Sale aquí el x cuadrado Con el x cuadrado Y aquí la x con la x Y aquí el número ¿Vale? Entonces se podría poner el tirón 2x cubo Menos 9x cuadrado Más 19x Menos 15 Pero así no lo podría hacer La tabla no La tabla no Lo siento mucho Pero la tabla no Entonces ¿Cómo hay que hacerlo? Hay que hacerlo Uno a uno Y escribirlo 2x por x cuadrado 2 por 1 2x por x cuadrado x cubo Yo voy haciendo tres cosas El signo El número Y luego la x Signo Más por menos Menos 2 por 3 6x por x x cuadrado Luego Más por más Más 2 por 5 10x por 1 x Luego Menos por más Menos 3 por x cuadrado 3x cuadrado Luego Luego Menos por menos Más 3 por 3x 9x Luego Menos por más Menos 3 por 5 15 Y luego tenéis la opción de ordenarlo O escribirlo del tirón Yo prefiero que para empezar Lo ordenéis Y luego lo operáis Lo sumáis Lo restáis Los que son semejantes ¿Vale? Mucha tralla No 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 No